Hola cocineros, hoy vamos a preparar un codillo ahumado. Vamos a ver los ingredientes que necesitaremos. El ingrediente principal es el codillo. Esto es la parte superior del jamón de cerdo. Como veis pues tiene bastante hueso, tiene la piel dura de lo que corresponde a la pata del jamón y luego toda la carne. Utilizaremos piezas de aproximadamente un kilo y medio. Este tipo de plato se preparan siempre al horno y hay dos formas básicas de prepararlo. En crudo tal y como está o bien pasando antes un proceso de ahumado que es lo que nosotros vamos a hacer previamente. Para ahumarlo utilizaremos el preparado de sal que hemos utilizado en otras ocasiones para el salmón. Revisar la receta del salmón ahumado y ahí tendréis las proporciones que hay que utilizar de sal y el resto de componentes para preparar y ahumar el codillo. Una vez que esté ahumado lo que haremos será ya ponerlo a asar dentro del horno. Para asarlo lo que vamos a hacer es utilizar un caldo que prepararemos con pastillas de caldo de carne con agua por supuesto y brandy o coñac. Con esto iremos regando el codillo para que quede suficientemente jugoso. Utilizaremos como guarnición utilizaremos patatas que prepararemos en el mismo horno y que sazonaremos con romero, perejil, pimienta, sal y aceite. Por último, cuando ya esté preparado todo el plato, ya esté completamente asado, como guarnición pondremos chucrut, que también os recuerdo que tenemos una receta de cómo prepararlo, y unos pepinillos agridulces, típico de lo que es la parte del centro de Europa. A continuación vamos a ver cómo empezar a preparar el codillo para ahumarlo. Como ya hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es poner el codillo a ahumar, con la preparación de sal que podéis consultar en nuestra receta de salmón ahumado. Simplemente lo pondremos en un recipiente, primero pondremos una cama de sal en la parte inferior, y después vamos a poner el codillo encima, y a continuación iremos cubriendo toda la pieza con la sal. Una vez que está cubierta, la taparemos y la dejaremos en la nevera por aproximadamente durante tres días para que se quede bien ahumada. Bien, después de tres días de tener los codillos con la sal en salmuera, vamos a ir retirando la sal para ir preparando los codillos. Ahora lo vamos a lavar un poquito para terminar de quitarle toda la sal, y a continuación lo vamos a tapar con papel film, y lo dejaremos otras 24 horas en la nevera reposando para que termine de coger bien el aroma del ahumado. Después de haberlo pasado por el agua, para quitarle la sal, vamos a secar un poco la pieza, y por último vamos a envolverla en papel film, y la dejaremos 24 horas más en la nevera, lo para que coja bien el aroma del ahumado. Para regar los codillos mientras se van asando, vamos a preparar un caldo con agua, coñac o brandy, y unas pastillas de caldo de carne. Lo pondremos a calentar para que se diluya todo bien, y es el caldo que vamos a ir utilizando para ir regando tanto los codillos como las patatas. Cuando empiece a hervir, pues simplemente lo vamos a remover un poco para que se diluya bien la pastilla de caldo, y lo mantendremos caliente durante el proceso del asado. Antes de meter el codillo al horno, lo que vamos a hacer es marcar un poquito la corteza con el cuchillo, para que luego cuando se tueste lo haga mejor y que coja también mejor las especias. No hay que cortar profundo, es simplemente marcar. Por el otro lado haremos también lo mismo. A continuación vamos a ponerlo ya en la bandeja del horno, y vamos a ponerle las especias para que vaya cogiendo el sabor. De especias le pondremos pimienta negra molida, y romero. Y por último le pondremos un poquito del caldo con el que vamos a ir regándolo. Una vez que los hemos tenido entre 20 minutos y media hora, y el horno ya está bien caliente, a 200 grados, vamos a proceder a ponerlos en el horno y los tendremos media hora sin hacerle nada más. Mientras los codillos están en el horno la primera media hora, iremos aprovechando para preparar las patatas. Al principio las pelaremos, las trocearemos, y le pondremos las especias para ponerlas en el horno la segunda media hora de asado. Una vez que las patatas están ya peladas, procedemos a trocearlas. Para este plato a mi me gusta hacerlo como si fueran patatas para rancho, es hacer trozos y rompiendo la patata. Que se oiga el crack, no es cortarlo con el cuchillo, sino que es romperla. Con esto lo que conseguimos es que suelte más almidón y quede más jugosa. Una vez que tenemos ya las patatas partidas, vamos a proceder a condimentarlas. Primero les vamos a poner un poco del caldo que tenemos preparado para el asado. Este caldo, recuerdo que tenemos que mantenerlo caliente. Le pondremos aceite. Tampoco mucho porque los codrillos ya tienen suficiente grasa. Sal. Pimienta negra. Abundante romero. Abundante romero. Y perejil. Le damos vueltas, lo maceramos un poquito y a continuación lo pondremos en la bandeja ya para ponerlo en el horno. Una vez pasada la primera media hora, lo que vamos a hacer es sacar la bandeja del horno y darle la vuelta a los codillos. Para que a partir de ahora empiecen a hacerse bien por todos los lados. Fijaros que ya empieza a coger tono lo que es la piel. Y ahora vamos a poner las patatas que hemos preparado. Las pondremos repartidas por el fondo de la bandeja. Vamos a poner las patatas. Por supuesto que no quede nada de este caldo. Un poquito. Y pondremos un poco más del caldo que tenemos caliente. Y ahora ya lo vamos a volver a meter al horno por otros 30 minutos. Cada 10 minutos lo sacaremos y regaremos bien de nuevo. Y a continuación lo volvemos a meter. Una vez pasada la segunda media hora, vamos a volver a darle la vuelta al codillo. Y lo volvemos a poner entre 20 minutos y otra media hora, regándolo también cada 10 minutos. Antes de volver a meterlo, aprovechamos para regarlo de nuevo. Y de nuevo al horno. Probaremos las patatas y si vemos que ya están hechas, procederemos a retirarlas. Las pondremos en un bol aparte. Y después las serviremos como acompañamiento. Una vez que hemos retirado las patatas, pondremos los codillos por la parte que tiene más corteza, hacia arriba. Y vamos a poner el horno al máximo y solamente en la parte superior, ya para tostar lo que es la corteza. Lo tomaremos unos 10-15 minutos. Después lo sacaremos, le daremos la vuelta y por el otro lado, otro tanto. A los 10 minutos lo sacaremos y le daremos la vuelta, porque vemos que ya está. Y antes de que se nos queme, le damos la vuelta, para que se nos toste ahora la parte esta de la piel. Una vez que ya lo tenemos todo bien tostado por todos los lados, ya procedemos a sacarlo de la bandeja. Para servirlo, iremos fileteando. Y serviremos las raciones acompañadas de unas patatas. de un poco de chucrut. Y por último, pepinillos agridulces que cortaremos en filetes. Y con esto tendremos nuestro plato de codillo ya preparado. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.